Con todo lo que está ocurriendo, la filtración de datos de un estudio preliminar que no está completo y luego hablando de la gente, bueno, van a escuchar en la radio que dicen efectividad, eficacia, eficiencia y es muy confuso la verdad. La verdad es que cuando hablan de qué tan buena es una vacuna y te dicen eficacia del 90, del 80, del 70% es hasta poco intuitivo, ¿no? O sea, entenderlo. No sabemos muy bien si, por ejemplo, nos dicen, mira, la vacuna tiene un 80% de eficacia, si es que 80% de la gente no se va a enfermar una vez que vacunen a todos o es que la gente no tiene COVID en un 80%, aunque eso en realidad tampoco estamos seguros si lo podemos trasladar a algo tangible, ¿no? Es un poco difícil de entender qué significa, bueno, nos dicen la eficacia de la vacuna, pero es muy importante entenderlo. Cuando pruebas la vacuna, básicamente coges un grupo de gente y no es que simplemente al grupo le vacunas y vas contando a cuántos les dan y si es muy poquito tu vacuna funcionó. Ojo, o sea, si tú coges 40.000 y se te enferman 100, es muy poquito, pero eso no es eficacia la vacuna porque puede ser que todo el mundo se esté cuidando, ¿no? Se ponen mascarillas, se evitan lugares cerrados y tal. Lo tienes que comparar. Entonces vas a coger otros 40.000 y les vas a poner algo que no es vacuna, que puede ser agua, suero fisiológico, otra vacuna, que le llaman control. Cuando no es nada, no es ningún principio, pues le llaman placebo. Por ejemplo, AstraZeneca utilizó una vacuna de meningitis y entonces comparas, comparas cuántos que recibieron vacuna se enferman versus cuántos que recibieron el control se enferman del total. Y entonces comparas. Pero ¿qué es lo que comparas? Y esto es lo más importante entender. Tú, cuando sales a la calle en pandemia y tienes tu mascarilla y evitas lugares cerrados y tal, tienes un riesgo de tener COVID. Un riesgo. Y lo que queremos, ese riesgo por default, digamos que es 100, ¿no? Tu riesgo es 100% de tener COVID saliendo a la calle, cuidándote, pero saliendo en pandemia. Tu riesgo es 100. La pregunta es si cuando te pongo la vacuna ese riesgo baja. Si baja 50%, si baja 60, 70, 80, 90%. Pues imagínense que al hacer los datos y comparar a los que se enferman que reciben vacuna y los enfermos que reciben el control, pues ese riesgo, imagínense que baja del 100 al 20%. Genial. O sea que cuando te pones tu vacuna, comparando con la gente que no se pone la vacuna, que se pone un control, pues tu riesgo ha bajado del 100 al 20%. Entonces calculamos la reducción del riesgo que es restar esos valores. 100 menos 20 es 80. En ese caso, con ese estudio particular, con los datos dados, se dice, se expresa que la eficacia de la vacuna, que en realidad es riesgo relativo, la eficacia de la vacuna es del 80%. Pero es una reducción del riesgo que te dé COVID cuidándote y tomando todos los cuidados que tengas que tener. Luego, con esos datos, viendo de los que se enferman, cuántos mueren, cuántos mueren de los que recibieron vacuna, cuántos mueren de los que recibieron el control, también puedes sacar la reducción del riesgo a morir. Y luego también puedes ver a los que les dio neumonía, los que les dio neumonía con vacuna, sin vacuna y tal. Entonces tienes tantas variables que las vas ordenando, las vas agrupando y luego obtienes los riesgos, las reducciones de los riesgos. Y lo que sí hemos visto repetidamente en estudios distintos, si bien es cierto la eficacia final varía, hemos visto en algunos, la OMS te pide 50% de reducción del riesgo. Hemos visto que hay unas reducciones del 70%, AstraZeneca con 60 y pico, 70 y pico, 91% cuando la primera dosis era menor. Luego Pfizer 94.9%, creo que era Moderna 94. algo, Pfizer 95.2% y luego la de Sinopharm en otros países 91%, etc. Si bien esa ha sido la reducción del riesgo de adquirir la enfermedad, de yo infectarme y tener enfermedad. O sea, incluso muchos de estos datos no incluyen gente asintomática, otros sí, por ejemplo AstraZeneca sí que incluye su gente asintomática. Lo que hemos visto y lo que nos sorprende, y esto hay que decirlo, es que la reducción del riesgo a morir es del 100%. Repetidas veces vemos en muchos estudios que la gente que recibe la vacuna no muere, que en el brazo, en el brazo, o sea, en el grupo de gente, en el grupo de la muestra que recibe la vacuna, el principio activo, mueren cero. Mueren cero. Y en el brazo de la gente que recibe el control, pues mueren más. Con que muera uno, dos o tres, pero la reducción del riesgo de morir es brutal. La gente no se muere al recibir la vacuna. O sea, puedes infectarte y por eso hablamos de que hemos visto que las vacunas a lo mejor no, a lo mejor reducen, reducen la posibilidad de infección, pero no la quita del todo. Pero la gente cuando se vacuna no se muere. Y eso siempre hay que decirlo. Y si vas a comunicar de que una vacuna, de la eficacia de la vacuna, estas cosas hay que decirlas. Y hay que ser muy responsable y tenerlo muy en claro, sobre todo si vas a cuestionar el beneficio de una vacuna. Bueno, eso ha sido mi granito de arena a todo este lío de las eficacias de las vacunas.